El mundo entero tiene que valorar el heroísmo de todo el pueblo de Venezuela que añora la libertad frente a la dictadura. Estos hechos de Venezuela no los podemos observar como si se tratara de un cotejo o una medida de fuerzas. El mundo requiere que nos unamos a la causa de la libertad y por eso desde el comienzo hemos promovido el cerco diplomático para que cese la usurpación y la dictadura y se consolide el paso a la democracia. Y lo otro es la constante invitación que está haciendo la comunidad internacional que ha reconocido al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional para que los militares se ubiquen del lado correcto de la historia y permitan que su pueblo recupere la libertad. Colombia le ha mostrado al mundo fraternidad para atender a más de un millón de migrantes venezolanos que han venido a nuestro país huyendo con hambre, con desolación, con frío en los huesos, sin vacunas, para que puedan tener una luz de esperanza. Hoy lo que más necesita el pueblo de Venezuela es que todos estemos unidos para rechazar la dictadura y la usurpación y que se consolide la democracia y la transición institucional. Gracias por ver el video.